hola deportistas os presento mi canal de deportes inma en rimón en él puedes encontrar ejercicios para tonificar coreografías de step de aeróbic aquajin estiramientos y mucho más suscríbete hola aeróbicos hoy vamos a hacer una rutina en la que la base serán tres básicos y una rodilla para ir modificando poco a poco voy a ir muy rápido vamos primero con los tres básicos y la rodilla hacemos ya el primer básico la modificación que ha sido una v la modificación y continuamos repitiendo v básico básico rodilla vamos modificando los siguientes básicos que son mambos chachas v mambo chachá mambo chachá y la rodilla del final seguimos v mambo chachá mambo chachá esta rodilla va a ser un comodín que luego quitaremos seguimos con el mambo uno lo vamos a hacer en el step y otro en el suelo v le hacemos unos brazos mambo chachá sobre el step en el suelo y la rodilla comodín voy rápido porque lo hago así para que veáis bien cómo se hace para crear la coreografía seguimos tres básicos otra vez y una rodilla estamos con otro a otra parte de otro bloque tres básicos y rodilla que iré modificando que a la hora de enseñarlo a los alumnos siempre vamos más despacio bueno ya hecho hay la modificación que es subir contar 1 2 3 1 2 3 subo y bajo y la rodilla 1 2 3 1 2 3 subo y la pierna que dirige la que está sobre el step 1 2 3 la que está sobre el step pisa otra vez y 1 2 3 es al principio te puede resultar un poquito complicado hasta que le pilles un poquito el truquillo cuenta 1 2 3 1 2 3 y te saldrá mejor 1 2 3 arriba abajo rodilla bueno pues ese ya lo tenemos y vamos a hacer ahora otra parte de tres rodillas que son ocho tiempos a cada lado tres rodillas que la modificación es muy sencillita rodilla 3 ahí toques en el suelo pam pam y rodilla rodilla toques en el suelo y rodilla y bueno este paso luego lo vamos a unir y vamos a va a quedar todo mezclado las rodillas de comodín se quitarán bueno en este en este paso las rodillas no se quitan las rodillas comodín son las de las que que estamos haciendo en este de los básicos en este también que esa rodilla se quitará luego en este bloque que va una rodilla también esta rodilla comodín también se quitará y ahora veréis cómo queda todo unido y mezclado sin esa rodilla comodín esta parte final no tiene rodillas de comodín este queda tal y como es bien pues vamos a hacerlo todo desde el principio otra vez mambo cha cha y ahí ya hemos quitado la rodilla de comodín hay que estar muy atentos si te fijas lo aprendes enseguida vale hemos mezclado todo v en los mambos ahora en vez de hacer rodilla comodín haces un dos tres un dos tres y en vez de hacer rodilla comodín pues haces rodilla toque toque rodilla y te queda todo lo que hemos hecho a derecha y a izquierda el un dos tres un dos tres subo bajo rodilla toque toque v mambo cha cha mambo son 12 tiempos 13 14 15 16 7 18 9 20 24 y 8 más de este pues un 32 que te queda a los dos lados y y y y y y y Espero que te haya gustado, que compartas o te suscribas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.